El día sábado se realizó el acto de afiliación masiva de los simpatizantes y seguidores del movimiento autónomo regional, MAR, el mismo que se llevó a cabo en las oficinas de este movimiento político. Al acto asistieron gran cantidad de ciudadanos de los diferentes sectores de la ciudad. El ingeniero Luis Ordóñez Jaramillo, coordinador del movimiento MAR, nos dio más detalles al respecto. Hemos comenzado a afiliar y a reafiliar a la gente de este movimiento. Estoy muy contento porque ha sido un llamado democrático. Hemos llamado por la prensa, por la televisión. No han habido invitaciones personales, simplemente ha habido la voluntad del pueblo pasajeño de afiliarse a este movimiento que significa trabajo, que significa lucha, que significa transformación. Estoy muy agradecido y desde hoy comenzamos aquí a afiliar en pasaje. Vamos a estar aquí todos los días afiliando porque mucha gente lo ha pedido e iniciamos nuevamente esta campaña para llevarlo al señor prefecto a la vicepresidencia de la república. De eso estamos seguros porque es un hombre de lucha, es un hombre honesto, de capacidad. Y desde hoy hemos comenzado a reafilar a toda la gente de mi pueblo. Y espero que la juventud, que el pueblo de pasaje nos respalde para seguir luchando en beneficio de mi pueblo. ¡Viva el mar! ¡Viva el mar! Asimismo el ingeniero Jorge Pinos, afiliado a este movimiento político, se manifestó. Me he dado cuenta que a veces somos otros muy serenos en la participación política. Entonces como profesional he creído conveniente venir hoy noche a afiliarme porque yo creo en el profesional pasajeño y tenemos justamente el material humano para dar mucho por el decantón. ¿Y qué se espera del movimiento Mar para este año y para los siguientes? Se espera mucho. Tenemos un profesional como es el ingeniero Montgomery, Sánchez Reyes, un hombre honorable, honesto, un hombre que le brinda confianza, un hombre que le da espacio. Entonces uno se siente identificado justamente con el mar Movimiento Lista 70. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!